Los tambores, el incienso y las nueces estaban listas, la danza ensayada. Pero justo antes de la celebración anual del año mexica en San José, California, los dejaron sin parte de su plumaje. ¿Ustedes sabían que no se podían cruzar? No, no, no sabía. Todo lo que ella me estaba diciendo es nuevo para mí. Fue el 7 de marzo pasado cuando Rubí cruzó la frontera por San Isidro, California. Había recogido a su hermano en Tijuana y tras una revisión en la garita aseguren que les decomisaron al menos 1.500 plumas en coronas y atuendos tradicionales aztecas. Le enseñamos fotos, mire somos danzantes, hemos hecho esto por muchos años, generaciones. No, no me importa. Entonces ahí es donde sentí como que no te importa. En este documento que la Agencia Federal de Pesca y Vida Salvaje le dio a Rubí y a su familia, se enlista que se confiscaron plumas exóticas de guacamaya, pato y loros amazónicos y que violaron actas de conservación de aves en peligro de extinción. Plumas que la familia asegura han tenido por años. Tres o cuatro diferentes guacamayas, pero de nuevo es una colección de más de 30 años que han estado en familia. Rubí y su familia recibieron una multa de 500 dólares por no declarar los artículos que traían consigo. Dicen que hasta ahora solo les han regresado algunas plumas de gallo. Ahora cuatro miembros del grupo danza azteca Tenochtitlan de Los Ángeles han impuesto una queja formal contra la Agencia Federal, alegando que se debió haber hecho una excepción y que se violó la primera enmienda de la Constitución. Hay ley de los Estados Unidos que dice que las personas pueden practicar su religión sin molestia. Por ahora buscan conseguir un millón de dólares en daños por persona y que todos los artículos les sean regresados. Si la queja es rechazada, interpondrán una demanda federal. Mientras ninguna de las agencias involucradas quisieron comentar sobre el caso, pero en sus sitios web recalcan que algunas especies de aves están protegidas por leyes internacionales y que ya sean los animales o productos hechos de ellos, generalmente no se pueden exportar o importar. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.